Expertos del Instituto Tecnológico de Costa Rica, quienes están trabajando en el nuevo plan regulador de Pérez Celedón, comenzarán con los talleres en los diferentes distritos, con el fin de conocer las comunidades y también tener información. Para ello se llevarán a cabo diferentes talleres del 19 al 24 de septiembre. Siguen reuniones con los distritos, vamos a hacer visitas que se llaman talleres participativos, a partir del 19 de septiembre hasta el 24 de septiembre. Van a ser dos por día para que nos alcance el tiempo, ¿verdad? Vamos a trabajar en una jornada, un taller con un distrito y en la otra jornada al mismo día con otro taller con otro distrito. Ojalá los que sean más comunicativos desde el punto de vista vial. En donde vamos a hablar con los vecinos y con las personas, instituciones y fuerzas vivas que estén ahí, identificadas incluso instituciones públicas que pueden estar en distritos. Para que entre todos nos conozcamos, así como lo estamos haciendo con usted y con el equipo de este maravilloso canal y con la comunidad, conozcámonos, estamos empezando a trabajar con ustedes y necesitamos conocer cuáles son sus inquietudes con respecto al manejo del territorio, sus necesidades. Inicia en el 19 de septiembre visitando a las 2 de la tarde Río Nuevo y a las 6 de la tarde Platanares. El 20 de septiembre estarán en Páramo a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde en Daniel Flores. Para el 21 de septiembre le corresponderá a Cajón a las 2 de la tarde y a las 6 de la tarde se desplazarán a San Isidro de El General. El 22 de septiembre se realizarán a las 2 de la tarde en San Pedro Las Reuniones y a las 6 de la tarde en Rivas. En el caso del 23 de septiembre los talleres se concretarán en Pejibaya a las 2 de la tarde y ese mismo día a las 6 de la tarde en La Amistad. Y se cierra el 24 de septiembre a las 2 de la tarde en Barú y a las 6 de la tarde en El General. Las comunidades precisas e infraestructura donde serán aún no están definidas. El equipo que está conformado por muchos profesionales, ya formamos el cronograma de trabajo e incluso la dinámica en que se va a hacer. Con respecto al lugar específicamente, cada distrito, ese es el tema que hace falta porque las autoridades municipales, los síndicos y todos los demás y la misma gente de la municipalidad nos va a inducir para escoger el mejor salón comunal, digámoslo así. Me imagino que van a ser espacios públicos en donde haya techo, electrificación, sillitas y que esté ventilado. ¿Qué se busca con esos talleres? Y comenzar a conocernos, exponer qué es un POT, un plan de entrenamiento territorial y escuchar cuáles son sus visiones, las visiones que ellos tienen del territorio, cómo lo ven a hoy y en el futuro, qué es lo que más necesitan y por qué lo necesitan. Todo eso es parte del tema del diagnóstico y el pronóstico. Siempre un POT o un plan de entrenamiento territorial tiene capítulos, en este caso estamos empezando. Es decir, él está la cuestión, cómo está el territorio y qué piensa la gente en su territorio y cómo lo desearía ver, cuál es el mejor escenario que ellos quieren. Eso también lo vamos a recoger en este taller que es muy bonito, muy participativo. Es uno de los talleres más bonitos porque nos comenzamos a conocer a las señoras, a los señores, a las asociaciones de desarrollo, a todo el gremio, a toda la gente que tiene que ver con actividades de desarrollo en la comunidad. Cultura, educación, salud, seguridad pública, infraestructura, todos ellos son bienvenidos. Además, los expertos del tecnológico se reunieron con el Consejo Cantonal de Coordinación Interinstitucional. Venimos de una reunión con los CCIs de Pérez Celéon, lo cual es un éxito. Eso significa que es la reunión de toda la institucionalidad que involucra el territorio, los bomberos, la parte de salud, la parte de cultura, educación, INDER, la parte de salud, ahí estuvo el doctor, por supuesto. En fin, fue un gran contacto porque vimos que eran más o menos 20 personas que representan a instituciones y hicieron falta por motivo de tiempo. Pero bueno, ese es el primer contacto territorial con la institucionalidad. Ya hemos tenido otros contactos con el Consejo Municipal, por ejemplo, y con la parte de la municipalidad. Ya nos reunimos con todos los funcionarios municipales y ahí vamos. Ahora sigue esto que estamos haciendo, promocionar, que lo que estamos haciendo, el POT, es el Plan de Ordenamiento Territorial para todas y todos los vecinos de ese bellísimo cantón. Así camina el Plan de Ordenamiento Territorial de Pérez Celéon.